Pues los amarres artesanales como dejar ladrillos, escombros encima de sus tejas no están recomendados porque generan inseguridad. ¿Por qué? En el siguiente informe les contamos. Se acerca la temporada de vientos de agosto en la capital, por lo que los ciudadanos deben comenzar a asegurar sus viviendas. Las tejas mal sujetadas pueden ser una trampa mortal. Poder amarrar y asegurar los tejados de una manera técnica, empleando los elementos de mampostería con personas que tengan experiencia, que tengan conocimiento. No hacerlo de manera artesanal porque esto es lo que generalmente ocasiona los accidentes. El uso de ladrillos, escombros y otros elementos para asegurar las tejas es un hecho erróneo que genera inseguridad. Y esto es lo que generalmente cuando se prendan los fuertes vientos, lo que va a hacer es que no solamente levanta las tejas, sino que ese material cae al vacío generando los accidentes. Incluso para caminar hay que tener precaución, pues los vientos hacen que se desprendan objetos peligrosos. Deben de evitar transitar precisamente por los sectores en los cuales se está cayendo, desprendiendo materiales como vallas, como tejas, como otros elementos. Y asegurarse en un sitio donde ellos puedan protegerse. Se recomienda reportar cualquier tipo de emergencia al 123. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.